Soy José Francisco Tenjo Tenjo, el líder del Partido de Alianza Verde, electo para el periodo constitucional 2020-2023 por segunda vez en la localidad de Usaquén. Nativo en esta ciudad, usaqueño de nacimiento, hijo de padres boyacenses quienes durante mucho tiempo le han aportado al servicio de la ciudadanía aquí en la localidad de Usaquén. industrial egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas representando a los sectores populares de la localidad. Me interesa mucho poder seguir adelante con algunos temas que ya se han avanzado desde la administración anterior y que sigue reclamando la ciudadanía puesto que no ha sido tenido en cuenta durante muchas administraciones. De tal manera que la invitación es para que trabajemos todos en comunidad para tener una mejor localidad de Usaquén. Gracias por ver el video.